Hola, bienvenidos a esta sección llamada, ¿Conoce a tu gato? Espero que te guste, empecemos. Queremos tanto a nuestra mascota, que a veces nos olvidamos de que es un animal, y deseamos compensarle del mismo modo que lo haríamos con un humano. De esta forma algunos dueños de felinos le ofrecen a su gato alimentos dulces, algo que podría comprometer su salud. A continuación, conoceremos por qué los gatos no pueden comer azúcar o dulce. Antes de continuar, quiero enviar un saludo para Hola Soy Kiara, gracias por ser parte del canal. Si quieres un saludo en mi próximo video, déjamelo saber en los comentarios. Comencemos. En principio hay que dejar claro que los gatos de forma natural no tienen ningún tipo de gusto por los dulces. Esto se debe a que en las papilas gustativas del felino el sabor dulce no es percibido. Es decir que para los gatos, el dulce no tiene sabor. Pero, ¿por qué no pueden saborear los gatos el dulce? ¿Por qué? Algunos especialistas creen que esto se debe a que los felinos han desarrollado un sistema de defensas contra este tipo de alimentos, que resultan perjudiciales para su salud. De hecho el chocolate es tóxico para los gatos. La razón por la que los gatos no pueden comer dulces, es porque el azúcar produce muchas flatulencias y cólicos en el animal, afectando su tránsito intestinal y generándole molestias. Lo mejor, es ir a una tienda de mascotas, y preguntar por snacks para gatos. Así, le evitarás problemas de salud y lo harás feliz con unos cuadrocinos diseñados para ellos. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, hazmelo saber con un like, suscríbete y comparte. No olvides comentar, estaré dando corazoncitos, me gusta, y respondiendo los primeros comentarios. Hasta pronto.